mira este billete estaba hablando de la cosa que han acomodado los riesgos de mil putas eso mira no hacen ni acá mi hermano mira la basura la basura que han hecho, no han saco nada, lo único que han agarrado se han puesto a acomodar a la tapa coño, uno saca una tapa, la puesta la otra que la tapa estaba mal, pero nunca han hecho por sacar la mierda que hay adentro nunca mira mira como cae abalzando de las tobacas mira ahi esta la cosa como se va el agua de las tobacas por la calle esta es una mierda mi hermano no se que p*** le piense a la escuela hoy, quieren laburar, no quieren laburar viene uno, han hecho los mismos, han hecho pelotudo que tengo que dar a uno, que va a venir un grupo, que va a venir otro, lo único que hacen es que hace la culpa a ellos y no es así la cosa pero esta hasta el atento, levantata ya así, y no ya ayer está así la otra cosa